San Agustín San Agustín San Agustín San Agustín San Agustín va a comentar a lo largo de su obra las diferentes parábolas que nos ofrece el Evangelio, pero se va a detener de una forma particular para comentar las parábolas de la misericordia, fundamentalmente dos parábolas de la misericordia, por una parte la parábola del hijo pródigo y por otra parte la parábola del buen samaritano. San Agustín se identifica dentro de las confesiones con el hijo pródigo, él es ese hijo pródigo que recibió los dones de parte de Dios, que se marchó de la casa paterna, que despilfarró los bienes de Dios viviendo de una forma dispendiosa, pero que después recapacita en su interior movido por la gracia de Dios y puede volver a la casa del padre para descubrir no un padre enojado, no un padre enfadado, sino un Dios misericordioso, un padre misericordioso que lo abraza, lo acoge y lo perdona. Él se aplica por lo tanto a sí mismo esta parábola de la misericordia, recordando que la misericordia de Dios es mayor que cualquier pecado del hombre. De hecho no recuerda San Agustín dentro de las confesiones que él realiza este escrito no solo para darle gloria a Dios, sino también con el propósito pedagógico y didáctico de animar a otros pecadores que pudieran llegar a pensar que su pecado es tan grave y tan grande que no tiene perdón de Dios para invitarles a acercarse a este padre de misericordia, recibir su abrazo de perdón y recibir la reconciliación con ese padre que ante todo es misericordioso. San Agustín recuerda que él en sus caminos de dispersión, en sus caminos de perdición, había olvidado los dones de Dios y que es precisamente este mismo Dios quien con su gracia lo convoca y lo llama para que pueda volver a su interior y al volver a su interior le concede la gracia y la fortaleza para que pueda recibir el abrazo de Dios. Nos recuerda por lo tanto San Agustín que la conversión en cada uno de sus momentos es también una gracia y un don de Dios de que nos invita San Agustín a orar, no solamente por la propia conversión, sino por la conversión también de otras personas, que Dios actúe en su corazón porque como recuerda San Agustín, esa gracia de Dios no solamente convierte a los corazones que están alejados de él, sino también a los corazones contrarios al mismo Dios, una gracia poderosa que enamora y mueve el corazón del hombre. Cuando comenta San Agustín la segunda parábola de la misericordia, la del buen samaritano, hace San Agustín una interpretación absolutamente cristológica. ¿Quién es el buen samaritano? Dirá San Agustín, es Cristo. Cristo que desciende, desciende del cielo para salir al paso del hombre que había caído en manos de estos bandidos, el bandido que es Satanás, que ha despojado al hombre de todos sus bienes para arrancarle todo lo que tenía. Cristo que desciende y que salve y rescata al hombre y dirá San Agustín va a montar al hombre sobre su propia cabalgadura. Esa cabalgadura representa para San Agustín el mismo cuerpo de Cristo, Cristo que extiende su cuerpo en la cruz para salvar a todos los hombres, que lleva a este hombre herido, a la humanidad herida, la lleva a la posada. La posada es para San Agustín la iglesia donde los seres humanos recibimos los sacramentos y podemos entrar en ese contacto con Dios. ¿Qué es encomendado? Este hombre herido que es la humanidad al posadero. El posadero es para San Agustín el apóstol San Pablo, aquel que con sus palabras dentro del Nuevo Testamento nos ayuda a meditar sobre Dios y a volver al camino de Dios. Y la parábola dice que este buen samaritano entregó dos monedas. Y dirá San Agustín, ¿cuáles son estas dos monedas? Sino el amor a Dios y el amor al prójimo. Dos monedas con las cuales nosotros podemos devolver esa misericordia que hemos recibido. Pero va más allá todavía San Agustín y para subrayar que el buen samaritano es Cristo va a acudir a la etimología de la palabra samaritano, inspirándose ciertamente en las obras de San Jerónimo. San Jerónimo tiene una obra llamada sobre los nombres hebraicos y ahí acude San Agustín para ver qué significa la palabra samaritano. Y nos dice San Agustín, siguiendo a San Jerónimo, que la palabra samaritano significa el custodio, aquel que cuida, cuida con amor a otro. Y dirá San Agustín, Cristo es nuestro custodio, es aquel que por compasión, por misericordia, para librarnos precisamente del pecado y de la muerte, se baja a nosotros para llevarnos a ese encuentro con Dios. Cristo, por lo tanto, es el buen samaritano que asume la naturaleza humana, que abraza a la humanidad en todo, igual menos en el pecado, para podernos elevar hacia Dios. Es consciente San Agustín de que el ser humano no puede hacer absolutamente nada por sí mismo y que tenía que ser Dios el que descendiera por amor y por misericordia, que abrazara la naturaleza humana para elevar la naturaleza humana hacia Dios. Y ese buen samaritano será Jesús. Gracias a él hemos logrado esa reconciliación con el Padre. Por lo tanto, es de San Agustín la interpretación de esas parábolas de la misericordia, invitándonos a nosotros a imitar esta gran misericordia, por una parte, con la conversión, la parábola del hijo pródigo, pero por otra parte, a través también del agradecimiento a Cristo en su encarnación, en esa parábola del buen samaritano. Él es el que ha bajado hacia nosotros, nos ha redimido con su muerte en la cruz y nos invita al encuentro con Dios. Por lo tanto, pues, se nos invitaría a nosotros también a ser misericordiosos y agradecer la infinita misericordia de Dios para los seres humanos. Soy Enrique Higate de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes.